¿Y lo descubriste tratando de abrirla? Clay, sé que esto será difícil para ti. No lo es. No he pensado en Hannah en meses. Pienso seguir así. Clay. Casco. Tu nombre no pertenece a esta lista. Pero tienes que estar aquí si voy a contar mi historia. Si voy a explicar por qué hice lo que hice. Porque no eres cualquier chico. Eres diferente. Eres bueno y amable. Y decente. Y no merecía estar con alguien como tú. Nunca lo merecería. Te habría arruinado. No fuiste tú. Era yo. Y todo lo que me había pasado.